Es muy disparo, y el informe este es bastante tedioso porque son como 16 hojas, pero el informe este lo refleja. Acá fue una actividad muy, muy mala de todos los sectores en los meses de marzo, abril y mayo, prácticamente, desde venta de cemento, patentamiento automotor, venta de vehículos, ventas en general del comercio, pero casi todo fue malo, excepto los supermercados, las actividades esenciales, ¿no es cierto? En junio y julio se ve algún tipo de reactivación en determinados sectores. Por ejemplo, lo que es indumentaria y calzado sigue mal, eso no se ha reactivado y queda bien claro. Pero lo que es, por ejemplo, venta de vehículos, tuvo un repunte en junio, bueno, el que tiene alguna disponibilidad le quema el dinero en la mano también, y entonces se está construyendo, empezó la construcción también. Pero bueno, te digo, son los sectores, vamos, hoy uno quiere hablar un poco de la parte positiva y ser optimista. La realidad es que la mayor cantidad de actividades está muy mal.